Música Nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin fe, que no sé vivir sin ser Y usted que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina, quiero sentir de sus besos Sus labios que me acaricien, quiero comprobar que digo No quiero morir de amor, hasta escuchar de su boca Decir que me quiere mucho, y ya está más sucediente Me nace del corazón, me nace del corazón Y esto es la presencia musical de México El Narnos Rivera Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Y usted que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón El corazón me domina, quiero sentir de sus besos Sus labios que me acaricien, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor, hasta escuchar de su boca Decir que me quiere mucho, y ya está más sucediente Que nace del corazón, que nace del corazón Que nace del corazón, que nace del corazón Que nace del corazón, que duro competent Y ya está más sucediente De su boca, que nace del corazón Y ya está más sucediente Tú, porque me quierohirten Es que no me inter 40 Después me he enamorado, quiero decirle mi cosa Que desde hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Quiero beber de tus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, estoy muriendo de ser Enlace del corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video